Buenas tardes, Guillermo, a toda la teleaudiencia de ABC TV. Esta mañana se hizo ese anuncio en conferencia de prensa. La hora tendrá aproximadamente 200 metros cuadrados de dimensión para una sala de aislamiento con atención para pacientes con cuadros respiratorios. Decíamos, en horas de la mañana se hizo el anuncio y automáticamente ya se está iniciando con la labor porque la idea es concluirlo en un tiempo récord de un mes aproximadamente. Afortunadamente, las excavaciones se están realizando en este momento en el predio del Hospital Regional de Ciudad del Este, uno de los pocos espacios que queda en este centro asistencial para construcción. Esta mañana estuvimos hablando con el director de la décima región sanitaria, el doctor Hugo Cunzle, quien detalló sobre las medidas que se están realizando en esta zona del país para evitar el contagio de esta enfermedad. En este momento tenemos nuestras urgencias todas juntas, todas mezcladas. Ustedes conocen el pabellón de trauma. En un lado los pacientes clínicos y en el otro lado todos juntos los pacientes quirúrgicos. Entonces les vamos a dar utilidad en el día de mañana ya cuando, si Dios quiere, la Virgen salgamos de esta situación. ¿Hay espacio físico allí teniendo en cuenta de que el patio no es tan grande, doctor? Sí, tenemos un último prácticamente ya espacio ahí en la... Ustedes conocen donde están prácticamente los copetines que están frente al hospital y ahí enfrente mismo hay un pequeño espacio que se está utilizando para un pequeño estacionamiento de médicos de guardia o en casos de emergencia para ingresos de ambulancias. Y bueno, vamos a utilizar ese espacio para acogernos a tratar de recibir a los pacientes de una mejor manera. Están afinando en este momento la gente de aquí, la parte de arquitectura de la municipalidad, está en comunicación ya directa, están trabajando con la gente de recursos físicos del ministerio. Vamos a tener una sala grande donde vamos a tener separados entre, se piensa, 10 pacientes. Vamos a tener una sala de enfermería, vamos a tener una sala de RAC que es para clasificar los pacientes y una pequeña sala de espera para que... porque siempre vamos a tener los acompañantes de nuestros pacientes, ¿verdad? Además de esta construcción también en la cabecera del Puente de la Amistad se empezó a hacer controles de temperatura a todos los pasajeros provenientes de buses internacionales. Igualmente lo que están haciendo es sus migraciones, todos están haciendo esos controles de temperatura corporal mediante un termómetro que había sido donado por la asociación taiwanesa aquí en Ciudad del Este.